Hoy los artistas permanecen distanciados físicamente, pero siguen unidos emocionalmente y continúan realizando obras de carácter colectivo, cada uno desde su respectivo hogar. Obras que responden a diferentes manifestaciones artísticas, como es el caso de la música, y es precisamente esta expresión la que eligió la Escuela de Violín Ramos Mejía para presentar su nuevo material audiovisual. Se trata de un video que fue presentado el domingo en el marco de la segunda edición del Violín Fest y que ha reunido a 112 artistas de diferentes edades, niveles y nacionalidades y todos ellos han tocado el tradicional y emblemático himno de la alegría de Beethoven, cada uno desde su respectivo violín. Este video que podés encontrar y disfrutar de manera gratuita en el canal de YouTube de la institución Ramense. Se trata de una iniciativa que consistió en varias etapas. En primer lugar se eligió la emblemática obra sinfónica, tanto por su mensaje que promueve la paz y la esperanza, como por ser el 250 aniversario del nacimiento del músico alemán. A continuación, se publicó en redes sociales la convocatoria libre y gratuita, que estuvo acompañada por partituras, tutoriales y transmisiones en vivo, donde se explicaba cada una de las partes de la canción. Luego se recibieron los videos y los datos de cada alumno en el mail de la escuela para dar paso a la edición de todo el material, y allí se ensamblaron audios e imágenes, generando un único video de carácter colectivo. Esta obra audiovisual, que contó con el talento de niños, adolescentes y adultos, algunos de ellos alumnos de la escuela de Ramos Mejía, mientras que otros participaron como invitados. Por lo tanto, se abrió esta convocatoria y recibió el material de múltiples ciudades de nuestro país, es decir, oriundo de provincias como Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Río Negro, entre Ríos y Jujuy, así como también desde distintos lugares de otros países, como son Guatemala, Paraguay y Venezuela. También, otra particularidad es que se dio la posibilidad a todos los niveles de violín, que van desde el 4, que es el inicial, en el que se encuentra una persona que tiene sus primeras experiencias con el instrumento, hasta el violín 1, que es el de mayor complejidad. A continuación, en Loomland Noticias, te vamos a compartir un fragmento de lo que es este fascinante video que desarrolló la escuela de violín Ramos Mejía. Bueno, y ahí estabas observando y escuchando tan solo una parte de lo que es esta gran obra audiovisual que ha creado esta institución ramense y que podés disfrutar, como te decía anteriormente, a través del canal de YouTube de la Escuela de Violín Ramos Mejía. Así que ya sabés, tenés una gran alternativa para visualizar cómo la música trasciende fronteras.